¿Un mensaje que quisieras mandar en especial? Claro que sí, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mis hermanos, y pues a toda la gente que nos sigue, ¿verdad? Y pues, por supuestamente, al Club Fusco México, y a mi amigo Pichardo. Y amigos, por favor, que no se les olvide, máxima velocidad nos acompañe. Gracias, gracias. Díganme, entonces yo le ponen el aplauso para todos.